... Gracias por ver el video 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 Let's go, papá Come on, baby Vamos chiquito, let's go Let's go, papá, let's go Abierto en 40 varas, también llegó a la final Se enfrentaba al churumbe Dos tierras fueron marcadas 40 y 200 varas El Red Bull fácil ganaba Lo sacaba de la foto Y en la rienda lo llevaban Y un saludo palcompa Erick Barrasa Que siempre anda al pendiente viejo Palcompa Gerardo Chico Y pa' toda la cuadra de las palmas pariente Ánimo viejos Somos revolucionarios Contra el señor de las canas Lo vinieron en la rienda lo vinieron a retar Dos tierras fueron jugadas Ya sabrán cuál quedó atrás El Red Bull salió sonriendo En la foto al ganar Se escuchaba la noticia De un abierto a la nación Si embarazera la tierra De cuatro sería el mejor La entrada a cincuenta grandes Y el Red Bull fue y se anotó Entró un morito muy fino Era de cuadra los bullies También venía una oscurita Es de la cuadra motores El Red Bull se fue en la rienda Ganó muy fácil señores Le aventaron la plateada Que lo quería destronar Eran grandes las apuestas Ni uno se quedaba atrás Pero el rey de las doscientas Con baja logro ganar Su casa esquinta a las palmas Ahí tienen al alazán El Tata monta al caballo Muy seguro lo verán Miguel López trae el cuido El entrenar El entrenar al animal Su dueño dice sonriendo Ese mero es mi alazán Mi Red Bull de las doscientas Tapa el que quiera jugar No matigarle al gallero Por lana no hay que parar No me pierde la muerte No me pierde la muerte No me pierde la muerte